¡Hola gente! ¿Cómo andan? Soy el Tirri y estamos en otro video para Posta Bro y hoy les traigo las mejores películas de terror que pueden encontrar en Netflix este año. Obviamente este es otro video de los que ustedes eligen en la comunidad de YouTube, así que los invito y las invito siempre a chequear ahí y a participar de todas las encuestas. Si son las primeras que llegan a mi canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Y ahora sí, después de la intro arrancamos con las mejores películas de terror. Como siempre les digo, el número no tiene nada que ver, el puesto no tiene nada que ver, ustedes las ordenan como quieran. Intenté poner un poquito de todo para que tengan un abanico amplio de películas para todos los gustos. En el puesto número 10 voy a nombrar a tal vez la mejor, la mejor que hay en Netflix. Así que no me critiquen, solamente la pongo acá porque es viejita y porque quiero que la vean maldita sea y es psicosis. Una joven secretaria tras cometer el robo de dinero en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates. Que vive en la casa de al lado con su madre. Véanla y no se van a arrepentir. En el puesto número 9 pueden ver Keeper of Darkness, una de las películas más taquilleras de su país de origen y además de obtener varios premios de los Hong Kong Films Awards, su personaje central es Fat, un exorcista independiente que tiene un particular método en su trabajo, negociar con los espíritus para que abandonen a quienes han poseído. Luego de que alguien lo graba y sube uno de sus exorcismos a internet volviéndose viral, un poderoso ser paranormal lo tratará de convertir en su próxima víctima. Puesto número 8, Vivo o Alive. El argumento de Vivo, la nueva película de terror de Netflix, se podría resumir así. Un joven debe permanecer encerrado en su departamento para evitar contraer un peligroso virus. Algo se les hace un poco familiar. De lo que está ocurriendo en las calles, el joven protagonista se entera a través de las noticias y luego lo comprueba al mirar por la ventana del departamento en el que vive. Además no sabe nada de sus padres y de su hermana que habían salido cuando se desató el virus. Solo recibió un mensaje de ellos diciéndole, debes sobrevivir. Puesto número 7, Viene de noche. Esta película fue un éxito inesperado que proyectaba ganar entre 7 y 12 millones de dólares y atrapó a los espectadores con un miedo intenso, consiguiendo más de 19, más de casi 20 en todo el mundo. Obtuvo el ojo es inmediato por la escritura de su guión y la dirección de Trey Schultz, junto con la fascinante actuación de Joel Edgerton y Kevin Harrison Jr., cuyo papel en la película le valió una nominación Actor de Revelación en los Gotham Film Awards 2017. Esta no es una película de terror promedio, sino que escapa de los sobresaltos y las muertes sin sentido para transmitir la realidad desgarradora y desoladora de la supervivencia. Retrata las experiencias compartidas de una familia que vive en las profundidades del bosque después de un brote tipo zombie, aunque no exactamente. En el puesto número 6 tenemos El Ritual. Después de la muerte de un amigo cercano, pocos meses antes de partir juntos en una expedición, un grupo de cuatro hombres decide hacer un ritual del evento mediante un viaje de senderismo en Suecia. La escapada parece cumplir su propósito con los cuatro, quienes lloran la pérdida de su querido amigo. Pero las cosas comienzan a ir mal cuando uno de ellos se lesiona la pierna y los cuatro deben embarcarse a través de un bosque espeluznante que apesta a misterio y males sin nombre. ¿Podrán escapar sanos y salvos o están condenados desde el mismo momento de la prematura muerte de su amigo? Puesto número 5 y esperando que ya se hagan suscritos y en los comentarios seguir leyendo qué película de terror hay que ver, tenemos El Apóstol. Dan Stevens interpreta a Thomas, un hombre de fe que viaja a principios del siglo XX hasta una isla con intención de buscar a su hermana, a la que ha secuestrado una secta. Pero cuando se infiltra en la secta se da cuenta de las torturas salvajes que allí se practican a diario y él acaba por convertirse en la presa más deseada. Esta loca carnicería se presentó en el festival de SickJet de 2018 y resultó un impacto brutal y demencial en la crítica y el público. Puesto número 4, 1922. Película original de Netflix de 2017 y es una adaptación de una novela de Stephen King en la que se cuenta una historia ambientada en 1922, donde un simple pero orgulloso granjero conspira para asesinar a su esposa con fines de lucro y quedarse con sus tierras, convenciendo a su hijo adolescente para que lo ayude, pero sus acciones tienen consecuencias involuntarias. El film resulta en general bastante desagradable por el año en el que transcurre y por las penurias de la época, así que está garantizado pasarla un poquito mal. Y llegando al podio en el puesto 3 tenemos la invitación. Aunque puede ser una construcción lenta, la invitación es simultáneamente una de las películas de terror más espeluznantes y más realistas disponibles en Netflix. La historia sigue a Will que acepta una invitación de su ex esposa para una cena. Rodeado de amigos que no veía hace mucho tiempo y pasando una noche divertida, Will parece que no puede sacarse la sensación de que algo está mal. Ya se trate de los nuevos amigos extraños de su ex esposa o los oscuros recuerdos que rondan su antigua relación según Will a algo está mal. Él deberá encontrar alguna forma de lidiar con la paranoia o aceptar las verdades. ¿Está todo en su imaginación o hay algo mucho más amenazante? En el puesto número 2, bajo a la sombra. La película en concreto está ambientada durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80. Shide, una ex estudiante de medicina que tuvo que abandonar su carrera después de que el gobierno teocrático tomara el poder en la revolución iraní, se convirtió en ama de casa viviendo con su esposo Irak y su hija Dorsa en un departamento en Tejerán. Cuando Irak, que es médico, es enviado al campo como parte del esfuerzo de guerra, Shide debe cuidar sola a Dorsa. Por si fuera poco, después de que un misil golpea su edificio, Dorsa comienza a comportarse de manera extraña convencida de que un espíritu está rodando el edificio. Y a medida que se desarrollan eventos extraños, Shide debe enfrentarse a la posibilidad de que algo sobrenatural está sucediendo. Y en el puesto número 1, una ya muy conocida y es Un lugar en el silencio. Esta película, dirigida y actuada también por John Krasinski, transcurre prácticamente en silencio, en una realidad posapocalíptica. La familia formada por, bueno, Krasinski y su esposa, justamente en la vida real, Emily Blunt, tienen que estar totalmente en silencio intentando huir de unas terribles criaturas que les amenazarán si hacen algún ruido. Y bueno gente, así llegamos al final del video. Espero que les hayan gustado las 10 películas. Si las vieron, déjenmelo saber en los comentarios. Si no las vieron, bueno, véanlas. También acomoden como a ustedes más les parezca este top y también recomiendenme algo para ver. Ya saben que el terror no es mi género favorito, pero bueno, algunas que otras hemos visto y podemos ver. Si la primera vez que llegas a mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita porque publico videos sobre todo el mundo del streaming. Netflix, Disney, Amazon, Fox, HBO, todo. Todo está acá en el canal, así que suscríbete, dale. Y a los demás, los invito también a seguirme en las redes sociales porque ahí estoy publicando noticias de todo el cine y las series. Todo, todos los días y a toda hora. Sin más nada para decir, yo soy el Tiri y esto fue Posta Bro, las mejores películas de terror de Netflix. Cambio y fuera.